Afamera Andalucía ha reconocido con el segundo premio a María del Carmen Temblador, mujer y octogenaria que supo hacer frente a las desigualdades y a las que se hace de servicios y herramientas para poder cumplir el sueño de dedicarse a la enseñanza. Los premios Mujer Andaluza Rural y Emprendedora fueron instituidos por Afamera Andalucía para reconocer el esfuerzo, el trabajo y los méritos de mujeres andaluzas que viven en entornos rurales. En esta segunda edición se ha de reconocer la labor de una mujer anónima en reconocimiento a todas aquellas mujeres que abrieron el camino y rompieron barreras con su trabajo y esfuerzo. Numerosas personalidades han querido acompañar y arropar a María del Carmen Temblador en la ceremonia de entrega que ha tenido lugar en la delegación de gobierno de la Junta en Cádiz, entre ellos la presidenta nacional de Afamer Carmen Quintanilla así como su homóloga en la provincia Mari Carmen Pérez. En el acto estuvieron representantes de la Junta de Andalucía como la vice consejera de salud y familias Catalina García, la delegada del gobierno en Cádiz Ana Mestre, la delegada territorial de salud de familias María Isabel Paredes y la directora general de promoción del deporte a vidos saludables y tejido deportiva María de Nova. La delegada del gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha destacado la trayectoria vital de la premiada en esta edición, una mujer de la provincia gaditana de Arcos con una destacada labor docente y que ha estado implicada en múltiples proyectos. A una mujer gaditana, concretamente de Arcos de la frontera, que es María del Carmen Temblador, una mujer que a lo largo de su trayectoria como docente ha estado implicada en innumerables proyectos, proyectos a cual de ellos más sensible y además ha podido aportar y ser pionera en el propio municipio de Arcos creando una cofradía también y además implicada desde el mundo de la docencia que su profesión en múltiples proyectos. Creo que es importante que este premio que se llama a la mujer andaluza rural y empoderada de AFAMED, pues se reconozca y se visibilice a las mujeres desde el anonimato, pero destacando su trayectoria, su implicación en la sociedad, dejando huellas, porque todas estas mujeres dejan grandes huellas, pero normalmente pasan a un segundo plano y nunca son reconocidas y que AFAMED tenga la posibilidad, la oportunidad y el que haya podido implicarse en unos premios de estas características, que estos son los segundos que se celebran, pues creo que dice mucho de la sociedad civil, de la implicación del compromiso de mujeres que no tiran la toalla, sino todo lo contrario, que pasan los años, pasan las décadas y siguen adaptándose a las necesidades, adaptándose a las necesidades de esas nuevas mujeres, nuevas generaciones de mujeres en el ámbito rural, van dándoles respuesta desde la asociación AFAMED a esas inquietudes para, sin lugar a duda, también poder afianzar la población al territorio y evitar el éxodo que se está produciendo de la zona rural al ámbito urbano. Por eso también para nosotros es muy importante el que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía apoyemos este tipo de iniciativas, querida Carmen. Lo montaba en el colegio, lo montaba en la ESO, procuraba preguntar a los mayores que, oye, ustedes no saben leer ni escribir, no, ¿ustedes quieren que yo les dé clase? Ay, sí, señorita, pues usted, pues por la noche nos reunimos, le daba clases, sin pagarme la nadie. Y si yo decía en la delegación de educación que yo estaba dándole a los adultos, pero le daba a todos los muchachitos que quería. Me acuerdo que un día, tengo mucha anécdota, pero me acuerdo que un día tuve que pedirle a la madre una documentación de un niño que dice, señorita, es que mi niño no está apuntado en ninguna parte. Y le digo que no está apuntado en ninguna parte. Y dice, no, mire usted, porque cuando mi niño nació, mi marido fue a Jerez a apuntarlo, se emborrachó con otro amigo y se vino y no lo apuntó en el ayuntamiento, no lo apuntó. Y mi niño no resta en ninguna parte. Yo fui a Jerez, llevé al niño, lo pasé por el registro. Y, o sea, que en esas cosas es la que yo procuraba ayudar a los demás.